¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, también vienes muy seductor Ay, ay, ah ¿Pero por qué? Si ni siquiera sé cómo te llama Por eso Están muy, están muy así No, no es cierto No sé Yo soy Jesús O. López, el chiquitito ¿Por qué el chiquitito? Porque soy un ranchero Lo tienes chiquitito pero me va a hacer sentir mujer Ay, ay, ay Mi celular acaba de valer madres Así es como agarramos los hombres en Jalisco Si eres de Jalisco No, güey A ver, si Jalisco Vamos a fingir que estamos perreando A ver, perreame No Ay ¿Por qué te pusiste nervioso? No ¿Qué pasó? Es que a mí los hombres altos me ponen de nervios Te pusiste rojo Sí, sí me cambió el color de... ¿Por qué te estás trabando? ¿Sí? ¿Por qué? No, ya Ya, ya, por favor Ya, porque me emociono Bueno, entonces ya apaga la cámara ¿Eh? Ya apaga la cámara ¿Pero para qué? Pues ya, para irnos A ver, cántame ¿Qué quieres que te canten, chiquitito? Una canción de amor Ay ¿Qué tiene? Cántame una canción No, no sé cantar ¿Cantas? ¿Nada más traes el sombrero de adorno? No, un ranchero no nomás trae sombrero de adorno ¿Entonces? Pues no nomás los que cantan traen sombrero Bueno, pues... Los que montan, sí traen sombrero ¿Te gusta montar? ¿Qué? ¿Te gusta montar? ¿Quieres que te monte? No ¿Tú me vas a montar? No sé ¿Qué están seduciéndome? ¿Por qué? Dios, ya, por favor Y así vienen los hombres Nada más me emocionan y me dejan Como este tipo de hombres Pues es que también tú hermosa ¿Yo qué? También tú así Yo soy una chiquitita ¿Por qué te pones nervioso? A ver Porque ya a mí me dan miedo los hombres Porque yo me enamoro con un beso Bueno, ya vámonos Ya vámonos entonces ¿A qué pueblo de Jalisco? A Tecistán, Jalisco Sí, señores ¿De qué es tu outfit? Mira, es una representación Como de un ángel Pero la verdad es que Quisiera ser como un poco más Este Especial Cuifalda Sí, ya sabes Un poco versátil Ay ¿En la vida eres versátil? En la vida soy versátil ¿Cuál es tu arma de seducción? No sé Yo creo que la mirada A ver Así como De lejecitos Hazle el amor a la cámara, Di Ya te ves chueca ¿Chueca? No ¿De las piernas? Torcida naciste, Di Torcida estoy ¿Por qué trajiste tu uniforme de la secundaria? Porque nunca fui la gordita sexy del colegio ¿Y hoy qué eres? Pues la gorda sexy del colegio Pero tú dijiste a la rodilla No más No, no más Hay que darnos a desear Ay, poquito hay que dejar a la imaginación Yo sigo a alguien Claro, yo sigo a alguien, una amiga Ajá Que ya ha dejado mucho a la imaginación ¿Cómo se llama? También Mi amiga ¿Yo qué hice? ¿No es una vueltecita para que la gente vea tu look? Oye ¿Cuál es tu arma de seducción con los hombres? Más inteligente que bonita ¿Eres más inteligente que bonita? Sí, 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 cuerpo no Sí A ver, ¿cuánto es? ¿6 por 8? Mucho Jajaja Hija de la chingada ¿Cuál es tu arma de seducción? Eh, la mirada Ay, pero si nadie te ve los ojos No, ya seducí mucho Eh, solo 3 ¿Qué te gustan, los hombres o las mujeres? Ah, los hombres Y con lo que yo seduzco, pues es con la mirada, bebé ¿Cómo seduz? A ver, seduz a Chatonaya ¿Él es tu novio? Sí Ah, ¿quién es la chava de la relación? Yo creo que yo Jajajaja ¿De qué es tu outfit? Cuéntanos primero De la ching ¿De quién? De la ching El short Como 60 pesos La blusa 100 pesos Y los tenis Los zapatitos De la casu Esos 300 pesos Los zapatitos todo que verdín Es correcto Oye Para aguantar el juanete El lapas Y el pie atleta Es una mayor No, nada, man No, ¿cuál es? ¿Con qué ligas? Contigo No, hermano A mí no me gustan las tortillas Si yo le hiciera las tortillas Iría que sí ¿Tienes aquí a tu novio? Sí ¿Dónde está la de chinos? Dice que es lesbiana Pero sí es mi marido Dice que es lesbiana Pero sí es mi Yo soy gay y lesbiana ¿Cómo? Ni soltería Todo lo que llegue Se dice puerca Se dice putería Pues diviértete Y pues mando saludos Saludos a todos Gracias Bendiciones, Dime Bendiciones Se las mando Buen día ¿De qué vienen al Pride Ustedes hoy? Este, a dar la vuelta A ver hombres guapos A chupar A beber Hemos hecho casi de todo Este, lo que no hemos hecho Es comer Entonces si van a venir El próximo año al Pride La recomendación es Coman para que No anden mareados Como nosotros Sí, se me dejó la presión Eso hoy lo pasa A las señoras grandes Te traigas un sándwich Porque a una que ya es cuarentona Ya se nos baja Una pastilla para la presión Ya se nos baja la presión Y estamos nuestra pastilla Para la presión ¿Cuál es su arma de seducción? La verdad A mí me gusta mucho Hablar al oído a la gente así Así de ¿Qué onda? Ya, porque me voy a Porque no me voy a respetar Yo me conozco Y no te voy a respetar Sopla al oído así No, pero a mí no me sople No, me hubiera actuado Está precioso Sí, mucho Sí Y te veo al rato ¿No? Vamos a ir a la fiesta ¿De dónde? Pues a la fiesta Está de al rato ¿Por qué dicen que Si me vas a dar un beso? ¿Me vas a dar un beso? Claro que sí Ricky anda regalando besos Ricky anda regalando besos No, no me hubiera regalado besos Va a ser el primero Claro que sí ¿Por qué debo darte una oportunidad? Pues porque somos buena onda Los dos, ¿no? Pues yo la vez que te he visto Me dejas de hablar Te das la vuelta No es cierto, chiquito Sí ¿De verdad? Sí Pégame Porque soy un pendejo entonces Qué fuerte ¿Y luego? ¿Y luego qué? Sí, así Cuando nos vemos Estamos viendo ahorita Chiquito Así que ya que estemos Me dijo que si me quería cambiar A Movistar Yo estoy en Movistar Bueno, pues Bye, baby Me da gusto verte ¿Cómo estás? Bien, hola ¿Cómo te llamas? Sebastián Sebas Oye, Sebas ¿De qué vienes? Vengo representando a Lady Gaga Del Born This Way Ball Ay, qué perra ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Yo cómo era? Algo así, ¿no? Con artritis Yo así Este, ¿cuál es tu arma de seducción? No sé ¿Cómo te ligas a alguien? ¿Quién es tu novio? El de ahí ¿Cómo te lo ligaste? Pues Con el cuerpo Con el cuerpo ¿Por qué? Dice que le gustan los flaquitos Flaco es nalgado Dí Con asegurado ¿Sí? ¿Y sí, hermana? No, la otra está así Sí Sí, la otra Media boca de chueca A ver, este Allí me decía A ver Pues a ver Muéstranos Mira, no porque miras dos metros Cabrona Te va a tener miedo Hola Ay, hermana Espérense Hola, hermana A ver, estamos con Nada más Déjame acabar Porque ya se va ¿Quieres con novio? Tengo con novio que está ¿Es tu novio? ¿Es de igualito? ¿No lo ves? ¿Sí? ¿Puede ser? Podemos ser tres ¿Podemos ser tres? No, a mí no me gusta compartir ¿Lo quieres mucho? ¿Lo quieres mucho? Si lo quieres tanto ¿Lo compartes? Pues es que no era pregunta ¡Ya! Mi arma de seducción Mi sonrisa A ver, sonríe A ver A ver A ver Bueno, las nalgas El culo ¡Ay! El biopolímero Entró al chat Y... ¿Qué? ¿A quién le hablas? ¿A quién? Dime A la del biopolímero A la que me opuso La Isa lo que trae es re lleno Chingó toda su... Su sala Para poder... ¿Ya? ¿Ya encontró el amor? ¿Te pusiste nervioso o qué? No, no, pues nervioso ¿No te puse nervioso? No, porque yo soy chava A mí me gustan los cabrones Y pues... Pues no Malas decisiones Sí, ya lo dijiste Se nos acabó la batería De la cámara Pero terminamos así el video Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y pues obviamente Que lo compartan Nos vemos en un siguiente video Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Adiós Compártanlo por favor